Al vacío nunca van las cosas Doblan antes de llegar Se acomodan donde van pudiendo Y comienzan a mutar de forma Como un girasol en un camaleón Como la tierra en el mar Como un ruiseñor en un caracol Como el aire en el mar En la nada se acumula el tiempo Ocupando su lugar Cuando sabe que se está muriendo Se comienza a transformar de a poco Como un niño en un anciano Sin retoño en un baobato Como el oro en agonía Y los sueños en verdad Como un niño en un anciano Un retoño en un baobato Como el oro en agonía Y los sueños en verdad Como un niño en un anciano Un retoño en un baobato Como el oro en agonía Y los sueños en un baobato Como un niño en un anciano Y los sueños en un anciano